¡Copa Saavedra! Copa Saavedra fecha número uno, último partido de la fecha se enfrentaban Venezuela Raptors y el debutante Solo Fútbol. ¿Cómo le va señor Cano? Así es la bienvenida para Solo Fútbol, mire acá vemos a los muchachos listos en el protocolo, ahí lo vemos Alejandro, partido MD camisetas le digo, ¿cómo salía Venezuela Raptors FC? Con Martínez, Alarco, Zamora, Rueda, Novoa, Gustavo Serrano, Johnny González, Pérez Bengochea, Nova Melo, Pernia y Corredor, el DT, José Montana y los veíamos a todos apretaditos ahí en el saludo. Sí, mira acá la disposición táctica, tres en el fondo, tres en la mitad, un solo delantero, bueno algunas caras nuevas en Raptors que seguramente van a potenciar el equipo, jugadores que ya los conocemos, que han tenido muy buenas actuaciones en el torneo. Solo Fútbol respondía con Miguel Hacho González en el arco, Hernández, Pinilla, Da Silva, Velázquez, Dueñas, Acevedo, Flores, Roa, Macareño, Acosta, Paniagua, Vilas, dirige tácticamente Dionar García. Así es, ahí vemos el 3-3-1 con Macareño, con el 14 como única punta y le mando un saludo grande a mi amiga Maca, que hace mucho que no la veo, mi ex compañera de oficina. Le digo, buen partido de Macareño, marcó un tanto, acá mire como siempre la producción en los detalles, los muchachos ahí, José Montana recordemos estuvo dirigiendo porque claro está suspendido, dos fechas, le falta una más. Así es, efectivamente Marión. Y le cuento otra novedad, volvía a Pernilla. Ah, muy bien, muy bien, sí, está sancionado. Así es, nos vamos ahora sí al minuto dos, nos metemos en el encuentro, jugó muy bien Dueñas, le digo, se junta acá con Flores y otro de los que respondió muy bien, que tuvo una destacada actuación fue el arquero Martínez. Martínez, ahí lo vemos entrando en acción, muy bien, con un manotazo derecho al córner. Sí, previamente veíamos la sombra de una paloma que volaba por Platense. Es la paloma de la paz. Sí, 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 por supuesto. Activá tu modo deporte con MD camisetas, diseños espectaculares, exclusivos, lo que usted le pida, señor Cano, le cumplen. Así es, así es, un gran saludo para los chicos, toda la mejor onda y la mejor calidad, además, de los chicos de MD camisetas. Y escuché a varios imitándole a ustedes diciendo, activá tu modo deporte ahí en la sede Platense. Tiene varios imitadores ustedes, Mario. Ah, no me digas, señor Cano. Tremendo, nos vamos al minuto cuatro. A ver, acá va a salir jugando el bochazo, es larguísimo, recupera bien Kelvin. Y acá el pelotazo es para Macareño y va el catorce, va por la derecha Macareño, sigue el catorce, se frena, busca con quién jugar, viene el centro. A ver, Dueñas va a girar y se pone el uno a cero. Me parece que acá algo más pudo haber hecho Martínez. Sí, en esta sí, hubo complicidad del arquero. Usted está tentado, Mario, no sé, después cuéntenos el chiste a todos. Ahí vamos a ver cómo define Dueñas, ¿es la que definía? Sí, 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 Carlitos Dueñas. Y va además despacito la pelota, mire, 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 ya está jugado por un palo. Exactamente, se está jugando hacia el otro palo y le digo, Carlitos Dueñas fue la figura del partido. Lástima que no lo tuvimos en la entrevista. Ah, no, no. Ah, es verdad, sí, 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 se fueron, nos los encontramos, los buscamos, los esperamos y bueno, ya nos estaban apurando. Y mire acá la gambeta de Pérez, espectacular, lo quiso el ocho, mire acá. Y después la bicicleta. Lo anoto, eh, lo anoto el lírico de mi tocayo. Sí, por favor, anótelo, señor Cano, nos vamos al minuto 16, va William, va Nova y acá, mire, esta jugada nos pidieron que la pasemos. Una jugada fuerte de Kelvin Velásquez, el árbitro le termina sacando la amarilla. Para mí está bien amonestado. A ver, a ver, quiero verla de nuevo. Vemos el ataque de William Nova y va fuerte abajo, sí. Sí, sí, va fuerte, pero para mí no es una jugada de expulsión. Ah, pedían expulsión. Sí, me parece que está bien amonestado el jugador Kelvin Velásquez. Y mira acá la jugada, espectacular, lo que hizo el once, me parece que fue Roa y se pone el dos a cero la dedicatoria para el todopoderoso. Así es, señalando al Zenit, al cielo. Ahí lo vemos a Roa definiendo una jugada espectacular, eh. Fue siempre para adelante, no se la pudieron sacar y ahí define nada que hacer para Martínez. Gran gol. Sí, imposible. Digo, acá nos empieza a hacer chistes el Cascarrabia es Castro, no nos deja trabajar. El Cascarrabia se quedó con una toma de Martínez que se estaba rascando la entrepierna, me parece. Ah, no me diga, y acá mire qué bien Martínez, respondiendo extraordinario lo del arquero. Vamos a ver otra vez el arquero siendo protagonista en otra jugada. Sí, muy bien, muy bien Martínez, el uno, porque usted sabe que es difícil siempre debutar en gol y hasta conocer a los compañeros, la cancha, adaptarse al reglamento. Y acá mire, pernía el derechazo y la terminan sacando de la línea. A ver, la quiero ver de nuevo porque justo me distraje, estaba tomando agua. Vamos a ver ahí, sí, sí, en la línea, no sé bien quién es. Pensé que le había sacado Miguel Hacho, pero no, es el defensor que está en el palo. Exactamente, parecía eso en la cámara principal. En la GoPro nos sacamos todas las dudas, le digo, le costó llegar a Venezuela Raptors, sin embargo hizo un buen partido. Mira acá esta jugada, mira, acá reclamaban, va fuerte Pérez, termina golpeando a los dos, a su compañero y al rival. Y acá hay una confusión, le cuento, Miguel Hacho nos decía que le pareció que el árbitro había expulsado. Sin embargo vamos a ver que no, que lo que termina sacando es el silbato de color rojo. Ah, ahí aparece, sí, sí. Bueno, da confusión y más estando lejos, ahí pareciera. ¿Y esto qué es? Esto es un saludo entre Flores y Miguel Hacho, ahí saludo a la cámara. Claro, interactúan con la cámara, mira ahí el saludo. Y nos vamos al complemento, le digo, solo fútbol tiene una nómina muy interesante. Así es, así es, buenos jugadores, sí. Sí, sí, por supuesto, es un equipo que va a ser candidato. Bueno, también todos los equipos que están participando, la verdad, en la Copa Saavedra han armado buenos planteles. Sí, va a ser una linda Copa Saavedra. Exactamente, nos vamos al minuto tres. Va Gustavo, va Serrano, se equivoca en la entrega. El derechazo y miren, nada más, otra vez Martínez. Bajaban los aplausos. Y bajaban también la GoPro Norte o no sé qué, alguna paratejo. Exactamente, bien por Martínez de nuevo. Sí, el cascarrabias, le digo, estaba subiendo a la escalera. A él le encanta subir a la escalera. Claro, sí, 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 es una de sus tareas favoritas en cancha. Sí, y acá mire, sigue la jugada, pasa muy bien, va Dueñas, se juntan acá, perfecto, ya está. No te puedo creerlo, tuvo Dueñas. Y uno de los defensores la termina sacando de la línea. A ver, vamos a ver la jugada nuevamente, ahí vamos. Sí, 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 miren, de la línea, justo, eh. Oiga, le digo, tenía todo para hacer el gol después, creo que el que termina rematando, no sé si es Flores. Vamos a ver acá la jugada. Mira, mire, ya lo tiene ahí, mire, le pega medio mordido y después la sacan de la línea, espectacular la toma. Muy buena, muy buena, pensé que estaba sola la de la cámara principal, me sorprendió la norte. Claro, acá sí, acá sí, señor Cano, pero fue la única, le digo. Y acá viene el tiro libre, que del rebote, va acá el zurdazo de Vázquez, que pasaba muy cerca. A ver, vamos a ver, primero era Kelvin Velázquez el que pateaba y después agarraba el rebote, perdón, Vázquez, cerquita, sí. Sí, 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 un buen remate, con potencia, pasaba muy cerca. Le digo, hubo pocas jugadas, fue un partido dentro de todo cerrado. Viene acá una nueva jugada, mire, el árbitro estaba contando a los jugadores porque por un momento estaban nueve, le digo. Y acá se pone el 3 a 0, lo hizo Macareño, ojo con ese detalle, señor Cano, porque pueden perder los partidos, un partido que va ganando. Y tienen un jugador más, el rival es el reclamo, pierden el partido 3 a 0. Exacto, pueden apelar y perder el partido exactamente, como bien lo dijo usted, siempre especialista en el reglamento. Y qué bien lo de Macareño, como cerrando la pinza para poner el 3 a 0, va la carga nuevamente. Nuevamente, mire, la gambeta acá, espectacular, me parece que fue Hernández. Espectacular, un lírico hermoso. Sí, anótemelo, por favor, no había tiempo para más, ganó solo fútbol 3 a 0 ante Venezuela Raptors FC. Y ahora escuchamos a la figura del partido. Estamos con Andrés Martínez, elegido jugador destacado del partido Nivea Mem. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo viste el partido? Bueno, muchos pelotazos, no fue el resultado que hubiese querido, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Un equipo que recién se conoce, el primer partido, ¿cómo lo ves? Sí, para mí fue el primer partido, bueno, falta un poco organizarnos, como que delinear las posiciones, pero bueno, yo veo material. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.